...puncha tirándole y colorín colorado, este juego ha terminado, ya que no pudieron su cuadro, tuvo que amarrar el brazo y apretar el brazo el señor Flores para conseguir a la U27 la serie para el equipo de los Pericos de Pobre. Para el juego del pitcher ganador, el señor Lauro Ramírez, el pitcher derrotado de este juego, el señor Rodolfo Aguirre, no hay juego salvado para nadie, solamente cuenta para historia de relevos a cada uno de ellos. Agradecemos a los comentarios de Ernesto Romero, muchísimas gracias, en la crónica Miguel Ángel Beer y su servidor Gustavo Gutiérrez. La tirilla final, 5 carreras, 13 imparables y un error, para el equipo visitante, para el equipo de casa, 15 carreras, 19 imparables y un error. Y bueno amigos aficionados, pues ahí está la situación, muchísimas gracias, se despide su servidor Gustavo Gutiérrez, recuerden que el béisbol es lo máximo. Con Movistar no tienes límites, llévate un prepago ilimitado, minutos y mensajes a comunidad Movistar, ilimitados, Facebook, Twitter, Whatsapp y tu correo, ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá, solo recargando 200 pesos al mes, Movistar, compartida la vida es más. Si el mundo se remueva día con día.